Estamos en vivo 7 y 1 Vamos a ver que se conecte la banda Yo no se si en este teléfono Vamos a empezar Saludos a todos Cuero Cuero está en vivo Cuero República Dominicana Hola Vanessa Vanessa Roxana André Andrea Siempre nos está apoyando Siempre Siempre está pendiente Mi güero Somos nuevos en esto Estamos bien Se escucha Se ve todo en orden Probando Sonido Imagen Saludos Acapulco Paraguay Hola salúdame Yami Yami Se ve Se escucha Te parece si empezamos Justo a tiempo Vamos a irnos poco a poco Para que se empiece a conectar Más la gente Cuantos Cuantos Tienen el libro Se los pusimos un swagger La semana pasada Para que lo ordenaran Y si no No se preocupen Tienen tiempo Vamos a empezar Hoy específicamente Con el primer capítulo Correcto Estoy aquí con mi brother Carlos Pimentel Hola Para los que no lo conocen Toca aquí en la banda Mosaic Preséntate tú solo Papá Hola Soy un poco ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy yo Seres tú Es todo ¿Qué mejor presentación que esa? Soy Carlos Pimentel Soy puertorriqueño Que lleva 8 años Acá en Los Ángeles Y te conocí hace como Algo como un año atrás Yo creo que aquí en Hollywood En México Hace un año Y después de ahí Me hemos conectado Llevo 8 años aquí En Mosaic Trabajando Bueno No llevo 8 años Pero llevo 4 años Trabajando con el autor De este libro Erwin Rafael MacManus Que es el que dirige La iglesia De la que somos parte En Mosaic Aquí en Hollywood Ya Y yo Canto A veces canto Componas Compongo Y le hago diferentes cosas Un buen amigo Gran amigo Buen papá Un buen esposo Dicen Soti Dicen Soti Dicen Soti Hace tiempo Mi esposa Hermosa esposa A lo mejor esta ayuda Ya que estás hablando de mí Les puedo presentar a mi familia Venga Antes de empezar Para que vean A mi familia Esos hijos Chulos que tienes Rubios Sí, bro ¿Viene en Venice ¿Viene en Venice o qué? Cerquita de Venice Yo mucho Mira a mi familia Jueve, joder Ahí está Casi, casi ¿No? Un poquito Es más fácil Que se meta Tu profile Métese al profile Carlos Pimentel ¿Tu Instagram, bro? Iam A Iam Ahorita lo taggeamos Y nos chequean Ya Bueno Vamos allá Ya somos varios Ya podemos empezar A hablar de aquí ¿Te parece? Claro Me gustaría que antes que Adentrábamos al capítulo 1 Bro Nos contaras un poco Como la esencia De lo que va Este libro The Way of the Warrior Escrito por Erwin McManus Que yo tengo el placer De conocerlo hace año y medio Tienes más tiempo Conociéndolo Trabajando con él Entonces explícanos un poco De qué va Para los que no No lo leyeron Claro The Way of the Water El Camino ¿Cómo traducimos eso en español? El Camino del Guerrero El Camino del Guerrero Suena como una Como una novela casi Eso no tiene un nombre poderoso Sí Muy fuerte Como una película Como una película Lota Como el tipo 300 Yeah, yeah El Camino del Guerrero Este libro Y vamos a estar hablando Sobre esto Por un par de semanas Tiene que ver mucho Con cómo Encontrar paz Y una de las cosas Interesantes Sobre Sobre la paz Es que muchas veces Pensamos que Paz es algo Que te llega así De la nada Que tú te sientas En tu casa así De momento Algo llega Y ahora tienes paz Y se te olvidan Los problemas Se te olvidan Todas las cosas difíciles Pero lo que este libro Presenta Es la idea Que Y lo que vamos a estar hablando Para lograr tener paz Es algo que tú tienes Que luchar por ella La paz no llega así Solamente Sino algo que uno Tiene que luchar Y tiene que ir Tras de ella Para poder alcanzarla Y algo interesante Sobre Buscando Buscando Paz Nosotros vivimos En un mundo Que carece de paz Cuando tú miras Cosas como las que Pasaron en En Nueva Zelandia Hace unos días atrás En Las Vegas En Las Vegas En muchos lugares En Estados Unidos Como gente En todas partes del mundo Mucha gente Siente que Lo mejor que pueden hacer Para contribuir al mundo Es entrar a una escuela Y cometer cosas Tan horribles O entrar a una mezquita O hacer cosas así Tan horripilantes Y eso es Nosotros normal Eso es lo que es normal Para nosotros hoy en día Y eso no es algo Como que Ah Te acuerdas las cosas Que pasaban antes Sino como que Nosotros vivimos en un mundo Que constantemente No tiene paz Y yo lo siento En mi vida personal Con mi familia Con mi hijo En mi propio corazón Es bien difícil Encontrar paz Y una de las cosas Que va a hablar el libro Es que La forma La razón por la que Hay guerra en el mundo Y la razón por la que Es tan difícil Encontrar paz Es porque nosotros No logramos hacer paz Con nosotros mismos Si Algo que Que menciona este libro También Que No hay ser humano Que no quiera paz No bueno Un ser humano Que está en sus cinco sentidos Y muchas veces Como tú lo mencionaste Pensamos que La paz es algo Que va a llegar O es algo Que vamos a generar Nosotros en los demás O en el mundo Y al entorno Que nos rodea Y algo que menciona el libro Claro Tú puedes llegar a hacer eso Pero para generar esa paz En el mundo externo Primero tienes que tener paz Tú Y cualquier cosa Que tú quieras ver reflejada En tu exterior Lo tienes primero que trabajar Adentro En tu mundo interno Y básicamente De esto va Va el libro Son ¿Cuántos capítulos son bro? Ocho Son ocho capítulos Ya Una conclusión Y hoy Miércoles 20 Se va a quedar grabado Este video También para los que no están en vivo Es que lo puedan checar Es la primera semana Que lo estamos haciendo Y nos vamos a enfocar En el capítulo 1 Ya ¿No? Que en general A grandes rasgos Habla de buscar Esa paz interna De la que estamos hablando Para después Que uno está en paz Uno está en su centro Y está bien consigo mismo Puede Puede contagiarla A la gente que lo rodea ¿No? Habla de cómo combatir La depresión La ansiedad Y cómo estos dos Son grandes características Que limitan A que tú tengas paz Y no puedas alcanzar Un estado De centro Ya Un estado De abundancia Ya Ya Eso Yo estoy seguro Que si le preguntamos Si la gente Que nos está viendo De todas partes De Latinoamérica Y Estados Unidos Y de todas partes Del mundo Si Si nos está siguiendo Y eres una persona Que tú Estás batallando Con ansiedad O con depresión Y Tienes el valor De levantar tu mano Donde estás Y Dejarnos saber Como que Saber Que nosotros Yo en mi vida Personal He tenido Muchísimos momentos En los que He batallado Con ansiedad Con sentir Que no logro Que no importa Lo que hagas No logro cumplir Con lo que la gente Espera de mi Y no sé Para ti También Como que Cosas como que Con depresión Tú vives En tu mundo Como actor En el que La presión Es bien fuerte Right Y me imagino Que has tenido momentos En los que tú Te has sentido También como que Donde está La luz del camino Donde Cómo voy a lograr Salir de esto Muchísimo Creo que vivimos En un mundo En general Y bueno Vamos a lo particular Como ya lo mencionaste Pues sí Crecí Y vivo en un mundo Donde existe Mucha competencia Donde exhibimos Quienes somos Y la mayoría De nosotros Exponen su vida Privada Entonces De repente Se te olvida Realmente Quien eres Y te acabas Convirtiendo En lo que la gente Quiere que seas Y pierdes tu identidad Y vives O deprimido O vives Estresado Y estos dos Elementos A mí me sirvió Mucho Entenderlos Qué significa La depresión Y basado En lo que Escribe Erwin Mira me gustaría Compartirlo Dice La depresión Está arraigada Al pasado La ansiedad En el futuro La depresión Es como tu alma Procesa Arrepentimiento La ansiedad Como tu alma Procesa El miedo Lo que yo entendí aquí Bro Y me hizo clic De inmediato Es que Muchas veces Vivimos Atrapados En el pasado Y los seres humanos Tenemos una imaginación Increíble Pero generalmente La utilizamos En nuestra contra Esto quiere decir Si nos quedamos Clavados O atados Al pasado Estamos recordando Las memorias Más feas Y dolorosas Y no podemos avanzar Ahí es cuando Vives en depresión Y no puedes Estar presente Y estando Con los brazos Abiertos Y el corazón Receptivo Para lo que viene Para ti Para lo que Dios Tiene para ti Y por lo contrario Cuando estás en ansiedad O cuando estás en estrés Es porque estás pensando En el futuro No estás tampoco presente Estás pensando Y estás generando Imágenes E historias Que no existen Pero te las estás generando En una cuestión Negativa En un mundo Oscuro Pensando lo peor Que te puede pasar Y al final Si te das cuenta Ni el pasado Ni el futuro Existen Y mucha gente Muchas personas Y hablo por mí Cuando no lo entendía Vivía con mucha ansiedad Vivía estresado De que iba a pasar mañana Cuando realmente hoy Hay que solucionar El día a día Y mañana Si uno decide Irse por el camino correcto Que también vamos a hablar De eso más adelante Hay caminos para Donde no puedes tener El control absoluto De lo que va a pasar En tu vida Pero sabes que si sigues Y eliges Ciertos lineamientos No pueden pasar Cosas malas En tu vida Y si pasan Es parte del aprendizaje ¿No? Yeah, yeah For sure Y la cuestión Que eso está tan conectado A la parte De soltar control ¿Verdad? Como que muchas veces Nos sentimos Que no estamos Que necesitamos controlar Tratamos de controlar El pasado Que ya pasó No tienen manera De controlarlo Pero nos ponemos Tan como que Queremos proteger En la imagen En la imagen En lo que la gente Va a decir De nuestro pasado Y eso es lo que hacemos Con social media Todo el tiempo Y con Instagram Y con Facebook Y las redes Queremos asegurarnos Que la historia Que la gente ve De nosotros Sea la que queremos Como la mejor versión De nosotros Que cuando miren Hacia atrás Toda nuestra historia Se vea bonita Y cuando miren Lo que estamos Al otro futuro Se vea bonita Pero eso no es La realidad de la vida Muchas veces Para poder movernos Hacia Poder disfrutar El presente Y poder salir De depresión O de ansiedad Tenemos que dejar Tenemos que dejar Tratar de tener Tanto control Sobre el pasado Sobre el futuro Y vivir en el presente Hay un pasaje En Filipenses 4 6-7 En la Biblia Para aquellos Que no están Muy familiarizados Con ello Hay este pequeño libro En la Biblia Que se llama Filipenses Y hay un versículo Súper interesante Conectado A lo que estamos Hablando Sobre vivir En el presente Se los Se los comparto Cuando lo encuentres ¿Dónde está? Aquí está Por aquí viene Yo te lo envié A ti en la mañana Aquí está Dice No se preocupen Por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán La paz de Dios Que supera Todo lo que Podemos entender La paz de Dios Cuidará su corazón Y su mente Mientras vivan En Cristo Jesús No se preocupen Por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y yo pienso Como yo he escuchado Yo anteriormente Que crecí En la iglesia Y rodeado De tener conversaciones Como esta Yo he escuchado Tantas veces Esta idea O este versículo Con la idea De que Lo único que tienes Que hacer Es ponerlo en la mano De Dios Y Él te va a dar paz Pero la realidad Es que La vida normal En el día a día No se siente Que la vida es así No se siente Que tú dices Ah yo quiero tener paz hoy Déjame decir Dios aquí está Mi problema Aquí está mi ansiedad Y ya Y todo se arregla No se siente así Pero el versículo Lo que dice Dice que para dejar De preocuparse Hay una acción Que tenemos que tomar Hay una acción En el presente Que dice Ten una relación Conmigo Con Dios Empieza a ser Más agradecido Y tú vas a ver Como eso abre la puerta Para poder empezar A recibir Y empezar a poder luchar Y moverte Hacia la paz Requiere algo De nosotras Podemos coincidir En que es una decisión Y hay que empezar Por uno mismo Está padre Querer cambiar el mundo Está padre Querer implementar paz En todo el mundo Pero no lo vamos a lograr Si primero No trabajamos con nosotros Y partiendo de Y reforzando un poco El versículo Que yo lo subrayé Esto en el libro De Erwin Que lo tienen por ahí Está en la página 12 Fíjate lo que dice aquí Pierdes tu presente Cuando te escondes En tu pasado Y huyes del futuro Depresión Y ansiedad Te convence De que tu pasado Y tu futuro Tienen que ser evitados A toda costa Wow Claro Vivimos Pensando En experiencias Y en culpas Y en cosas Que equivocaciones Que hicimos Y es normal Todos cometemos errores Y hay que ser claros Con la gente Que está acá Que nosotros No estamos viniendo aquí Ni a predicar Y darles una clase Ni lecciones de vida Estamos compartiendo Con ustedes Que somos seres humanos También Que tenemos defectos Que tenemos virtudes Que tenemos muchas carencias Estamos en el día a día Tratando sobre todo De convertirnos En mejores seres humanos Y hay elementos Para alcanzar la paz Para estar en tu centro Para convertirte En un mejor papá En un mejor ser humano En un mejor amigo En un mejor individuo En todos los sentidos Y es una cosa Que tienen Todas las personas Que nos están Escuchando A través De este Insta Live Tienes que creer Y tienes que confiar Que hay algo mejor Para ti En el futuro Que lo que sea Que esté Atándote en el presente Ya sea El pasado Que te esté tratando De aguantar O la idea O el miedo Que tengamos al futuro Que te esté tratando De limitar En este momento Nosotros estamos aquí Para decirte Que si hay algo mejor Exacto Que donde sea Puedes estar en un momento En el que te sientes Que la vida es súper oscura Y que no logra Y que la depresión Es algo que es real No estamos diciendo Que es algo Que no existe Y nosotros Pero también es real Que se puede combatir Correcto Y es real Que tienes que Abrazar ese dolor Tienes que Superar tus miedos Enfrentarlos Superarlos Y después De esa oscuridad De ese valle oscuro Va a venir la luz Si hay Y así como tú Puedes tener un testimonio Y puedes darnos ejemplos Y muchas historias Que en ti Ha funcionado Yo les puedo contar Mías Y la gente Con la que Convivimos todos los días También Entonces es algo tangible Y es algo de lo cual Queremos compartirles Y que sepan Que si se puede salir De ese estado En el que están Sobre todo Mencionaste algo Hace rato Muy bueno Que habla del control Ya ¿No? Y también Otras de las cosas Que subrayé Si están ahí Con el libro Apúntenle En la página 18 Todo en la vida Que quieres controlar Perdón Todo en la vida Que quieras controlar Y esté fuera De tu control Te va a robar La paz Tienes que elegir Y tomar acción En las cosas Que puedes controlar Y dejar pasar Las que no Como lo mencionabas Hace rato Es un trabajo De todos los días Que hay cosas Hay pequeñas cosas Que si están En nuestras manos Para poder alcanzar Esa paz Que si podemos mejorar Ciertas situaciones Que nos rodean Pero hay cosas Que no Y hay que entregárselas A Dios Y hay que confiar En que Si lo sigues Algo mejor Va a venir Yo sé Yo llevo casado Con mi esposa En el Soti 11 años Llevamos 16 años Juntos Tenemos dos hijos Y tenemos una relación Súper hermosa Y nosotros Es súper interesante Porque con eso De control Es algo que ella y yo Hablamos mucho Porque muchas veces Ella tiene como que Esta idea De como ella quiere Que el día Salga Y cuando tan pronto El día empieza A salir de una manera Que no es lo que Ella tenía planificado Inmediatamente Ahí ya empezó la pelea Ya tengo garantizado Que vamos a tener Una pelea en casa Si quería sol Y llovió Ya Ya llovió O sea lo que sea Con cualquier Pequeña cosa Afecta Y es algo que nosotros Hablamos mucho de eso Porque Y especialmente Ahora que tenemos hijos Tú ves el efecto Tú ves un efecto Directo De cuando tratamos De controlar cosas Que no están En nuestro control Como no solamente Te afecta a ti Sino que afecta El ambiente A lo tuyo Tus amigos en la escuela Tus amigos en tu trabajo Tu familia Tú decides vivir En ese lugar Donde estás tratando De controlar todo Y no permites Y no puedes vivir Con paz A soltar las cosas No solamente Te está limitando A ti la oportunidad De vivir una mejor vida Pero estás limitando A la gente alrededor tuya A tu familia A la gente que te ama De poder disfrutar La mejor versión tuya Por eso Una pregunta Tú dirías entonces Que es importante Sobre todo En la cuestión De pareja Que cada uno Busque esa paz Y cada uno Busque como esa Esa tranquilidad Esa sabiduría Ese amor propio ¿No? Para que no esté Esperando que el otro Llegue a complementarlo Para que no esté esperando Que el otro Venga a darle esa paz Claro Es un trabajo personal Y es un esfuerzo Que cometemos Súper a menudo En nuestras relaciones Amorosas En las que sentimos Y quizás No solamente con paz En las que queremos cambiar Volviendo al control Queremos cambiar A la otra persona Para que la otra persona Sea lo que tú quieres Que ellos sean No lo que ellos son Tú quieres que ellos Se conviertan En otra cosa Que es la que tú Quieres que sean Y eso es narcisismo Eso es tú Tratando de controlar Tanto Y tratando de proyectar Quien tú eres En nuestra persona Y a veces En las relaciones Amorosas Es donde tú lo ves más claro Pero cuando Tú tienes con tus amigos Tus mejores amigos Uno no hace eso Mira Con la gente Que tú estás haciendo vida Normalmente Tus mejores amigos Tú no estás tratando De cambiarlos todo el tiempo Claro Pasa mucho Con las relaciones De intimidad En las relaciones amorosas En las que tú Tienes una necesidad De tratar de controlar A otra persona Y no es hasta que Te das cuenta Que nuestras vidas Claro que tú tienes Yo tengo mis mejores deseos Para ti Y tú tienes los mejores deseos Para mí Como amigos Pero eso no quiere decir Que tú vas a tratar de controlar Mi vida O no es tu responsabilidad Que yo tenga paz No es mi responsabilidad Que tú tengas un corazón Lleno de paz ¿Y por qué no me dijiste eso antes? ¿Por qué me lo vayas a decir ahora? No, si apenas Yo quiero ser un honesto O sea, sí Porque aquí estamos Exponiendo nuestra No estamos dando clases Como lo que nos vamos a cerrar Estamos exponiendo Nuestra vida Y nuestras experiencias Y sí Yo creo que En relaciones Y en todas Pero sí Sí partía de querer controlar A la persona Y sobre todo De querer ponerle un traje Que yo pensaba Que era lo que yo necesitaba Para ser feliz Claro Y que se metiera ella En un molde ¿No? Donde era lo que a mí Me iba a dar paz Era lo que me iba a hacerme sentir Amado Y Pues nunca es tarde Pero al final Comprendí Que uno Las personas No las puedes cambiar Las aceptas como son Con defectos Y con virtudes Claro Pero sobre todo Dos Esa búsqueda Que generalmente estamos En pareja No te lo va a dar La otra persona Esa búsqueda Es hacia adentro Y esa paz Ese amor Todos esos deseos Que tenemos De sentirnos amados Sí Esa otra persona Te puede complementar Claro Y si los dos Están como en el mismo canal Y practican El mismo estilo de vida La misma fe Y están en la misma búsqueda Buscando El mismo camino Llegando Queriendo llegar juntos A la misma meta Pues eso Es una bomba Es exponencial Pero si no se convierte Nada más en una Relaciones egoístas ¿No? Donde necesito Que tú hagas O dejes de hacer Ciertas cosas La hará yo sentirme bien Y yo tengo que aceptarlo Yo así me relacionaba Eso es una cosa Al máximo Tiene este Que se le ve tan feliz Búsqueda Ella no está esperando Ella no está esperando Que tú la hagas feliz No está esperando Que ella te haga feliz Juntos están construyendo algo Claro ¿Qué tal si cogemos un brinquedo? Y tomamos alguna pregunta ¿Va? La esencia Debería estar escrito acá Fue lo que me inspiró Y mira Mira lo que dice Esto está increíble Hablando del control No puedes controlar Tus circunstancias Pero si puedes controlar Tu carácter Y el cómo Enfrenta las circunstancias No puedes controlar Las acciones de otros Pero si puedes controlar Tus acciones Y tus decisiones Al final Todo se resume al control Hay algo que si puedes controlar Pero está en ti No en los demás No está afuera Y con esto está cerrado Mira nada más Qué belleza Tú no puedes controlar El resultado Pero si puedes controlar El proceso Wow Esto me pegó Juego Está buenísimo Buenísimo ¿Qué quieres? ¿Que contestemos? Sí Estamos a mitad Estamos a mitad Si quieres Si a ti 25 Sí Le damos unos 20 más ¿Sí? Si Si conectado Le damos Algunas preguntitas Contesta una Tú Y Contesta Métete a mí Ahí está Y si le están pasando bien Pueden darle like Si se les gusta lo que estamos hablando Apóyennos ahí un poquito Luis Ernesto Luis Ernesto ¿Dónde puedes conseguir el libro físico en México? Búsquenlo en Amazon Está en Amazon Exacto Amazon en Estados Unidos está Lo pueden pedir de aquí para allá Pero seguramente Amazon México también lo tienen Y eso es en Amazon.com Y el libro ahora mismo lo estamos discutiendo en inglés Pero lo estamos traduciendo en español mientras hablamos Pero el libro sale en español en creo como en 5 semanas o algo así O en mayo ¿Mayo? Si no me equivoco es en mayo que sale el libro en español La segunda vez que nos conectemos le damos la fecha exacta de preguntarle a Cornejo Que es el editor de hoy de este libro en español Y le damos la fecha exacta para no echar las mentiras ¿Ok? Ok Hay quien hizo una pregunta que está súper buena A ver Bien honesta Alguien preguntó ¿Cómo puedo controlar el proceso si no sé controlar mi temperamento? Uff Eso es para ti ¿Qué te mira la mente? Es una calidad El temperamento también es parte del autocontrol Tú tienes que saber cuáles son De qué pie cogeas Cuáles son tus debilidades Y sobre todo Nunca deslindarte De esa responsabilidad El trabajo es propio Si a ti lo que te falta es compasión por la gente La gente no la puedes cambiar a que haga algo para que tú mejores en ese sentido Tienes un trabajo personal Tienes un trabajo personal Y el temperamento El temperamento Te puedo garantizar que cuando estés en paz Cuando sientas que lo que piensas Lo que sientes Y lo que dices Está en unión Está en comunión Y donde estás claro que para donde vas Es el camino correcto Es el camino correcto No porque te lo enseñaron tus papás No porque te lo dice tu pareja No porque lo dice la sociedad Que es lo más importante Si tú te levantas y sabes Que el estilo de vida que estás viviendo Es el camino que quieres vivir Ahí es cuando vas a estar en paz Y te puedo garantizar Que tu temperamento Y tus emociones Las vas a poder manejar Alguien pregunta también Que está súper buena Y eso es lo bueno también De tomar preguntas De las que la gente tiene Porque esta es la realidad De cómo aplica la conversación Que estamos teniendo hoy Alguien pregunta Cómo ayudo Cómo ayudo a una persona Que no se deja ayudar Y lo mencionamos Lo hablamos ¿Puedo contestar? Lo hablamos un poquito Hace unos minutos atrás La mejor manera de ayudar A alguien que no se quiere ayudar Es tú viviendo la mejor Vida que tú puedes vivir Es tú viviendo La mejor versión de ti mismo Tú no puedes ayudar Tú no puedes tratar Queremos cambiar Esa es la parte de controlar También queremos cambiar Queremos cambiar a las personas Y muchas veces Viene de un corazón genuino ¿Verdad? Como que yo Hay gente Que yo quiero ayudar Tanto Pero yo sé que Su corazón no está listo Para dejarse ayudar Y una de las cosas Una de las cosas Que yo encuentro tan hermosa Y honestamente Atractiva Sobre la historia De Jesús Es que Jesús cuando viene A nuestra vida Él toca la puerta Y él a lo mejor Dios tendría Tantas cosas Que decirnos a nosotros A mi vida Dios tiene tantas cosas Que él me podría decir De cómo yo soy Una mejor persona Cómo mejorar Pero él sabe Que es lo que yo Puedo escuchar Y muchas veces Lo único que mi corazón Aguanta Es escuchar Un te amo O te quiero O estoy contigo O estoy aquí Para apoyarte Y lo mismo pasa Con nosotros En las relaciones De amistad Y de las personas Que queremos ayudar Muchas veces Queremos ayudar A una persona Tanto, tanto, tanto Pero la persona No está Su corazón No está listo Para recibir Tu ayuda Lo mejor Que tú puedes hacer Es dejarle saber Cuánto tú la amas Cuánto tú la quieres Cuánto tú estás Apoyándola Cuánto Tu corazón Está con Con ellos O con esa persona Independientemente El resultado De lo que ellos Decidan hacer Con su vida Claro Al final Que lo dice el libro Y creo que eso Es en honor al nombre El camino Del guerrero Lo van a leer Más adelante O lo vamos Cuando lleguemos A ese capítulo El camino Del guerrero No es ser pasivo No es estar Quieto Hay que tomar Acciones Y al final Un guerrero Es valiente Y alguien Que está viviendo Una vida Que no le gusta O una vida Que no quiere vivir La primera persona Que tiene que tomar La decisión Para salir de eso Es la persona afectada Y claro Como dice Carlos Es bueno rodearse De gente Si tú quieres ayudar A alguien Él o ella Tiene que tomar La primera decisión Es bueno dejarles saber Que cuando él está listo Cuando él o ella Estén listos Tú vas a estar ahí Pero ellos Tienen que tomar El primer paso Para los que no están Todavía Que se están uniendo Estamos hablando Sobre este libro Que se llama The Way of the Warrior El camino del guerrero Escrito por Earl Lafayne McManus Los invitamos A que lo compren Se unan a nosotros Vamos a estar haciendo esto Una vez a la semana Hasta que terminemos el libro Vamos en el código 1 Eso es para los que recién Se están conectando Un poco de refresh Vamos en el código 1 Se lo leen rapidísimo Y la semana que entra Pasaremos al segundo Si es que se pueden poner Al día Compren el libro Los que no lo tienen Y los que sí Pueden mandar direct message Vamos a ponernos de acuerdo Carlos y yo Cómo podemos interactuar Con ustedes Antes de empezar El Insta Live Para que cuando lleguemos Hablemos de puntos específicos Que ustedes quieren saber Y sobre eso Empezamos a enfocar Esto digamos que fue una prueba Para ver cómo Enganchábamos con ustedes Pero al final Esto es un Es algo que estamos haciendo Para ustedes Para el que está ahí Para como ya lo dijo Carlos En algún momento De este video Para el que se siente solo Para el que está viviendo Una vida Que no le gusta Y siente Que no puede hablar Que no tiene el valor Para cambiar Lo que no le gusta Aquí tienes Aquí tienen A dos personas Que pueden luchar contigo Y que te pueden Compartir Sus experiencias Y yo te puedo garantizar No sé si Carlos Pero yo te puedo garantizar Que hoy Hoy No sé mañana Hoy Estoy viviendo La vida Que quiero vivir Estoy viviendo La mejor vida Y mucho Ha sido gracias A cosas Que dice este libro Muchas cosas Que comparto Con la gente Que he conocido Aquí en José Que he escuchado Que predica Erwin He leído otros libros de él Y si es algo Que ha cambiado mi vida Por supuesto Que lo quiero compartir Con ustedes Es He tenido ese tipo De conversaciones Con otras personas Es como Si descubrí La cura Para una enfermedad Muy dolorosa Porque yo he estado En situaciones Muy dolorosas He estado viviendo vidas Donde no quiero vivir He estado en relaciones Donde siento que no puedo salir Y descubrí El camino Para eso Y no me lo quiero quedar Si tuve La dicha O la bendición De encontrar Un camino De paz Un camino De amor Entonces Quiero compartirlo Con todos ustedes Y pues gracias Por ser parte De esto Muy dolor Súper bueno ¿Algo más Bueno de este capítulo Que te llame la atención Que quisiéramos Hablar un poquito Mira Aquí hay una parte Que a mí me llamó Mucho la atención Y quisiera Quisiera discutirla contigo A manera de hacerte Una pregunta Primero lo voy a leer Bien Hoy en día Mucha gente Ha perdido la fe En Dios Porque han confundido La fuente Con el proceso Efectivamente Dios Es la fuente De toda paz Y de todo amor Y esa fuente Está disponible Para todos Pero el proceso De conectarse A esta fuente Requiere compromiso Requiere pruebas Requiere tiempo Y requiere esfuerzo Y todo esto Tiene un precio Y yo siento Que hoy en día Ro Mucha gente Quiere a Dios Pero no quiere El proceso Y el camino Que se tiene que recorrer Para estar en comunión Con Dios Quieren a Dios Pero no quieren tomar El camino Que se requiere Para conocerlo ¿Me explico? Y en ese proceso ¿Tú por qué crees Que mucha gente Claudica? Y tú lo puedes ver aquí Si viviendo Hace cuatro años Ocho años En el museo Hay mucha gente Que llega Necesitada de Dios Buscando paz Buscando esperanza Se sienten bien Y se van ¿No? Y acaban utilizando Dios O esta comunidad Que pueden encontrar Como donde depositar Su basura Sus tristezas Sus rencores Sus malos momentos Sus fracasos En las relaciones En las crisis económicas Pero cuando están bien Se van Se van ¿Por qué crees Que la gente Se acabe Desconectando así De Dios? Es una pregunta Súper fuerte Y súper real Yo creo que Mucho está conectado Con que muchas veces Estamos buscando La diferencia Entre religión Y tener una relación Con Jesús O con Dios Tú La religión Te da reglas Y te dice Esto es lo que Tienes que hacer Y casi te presenta Dios como un amuleto Como este amuleto De la suerte Que tú tienes Y si Si oras suficiente Y si pides Las cosas correctas Y si dices Las palabras correctas Tu vida cambia Tu vida cambia Y obtienes Lo que tú quieres Pero la realidad Que eso no es como Eso no es como funciona De una relación con Dios Si tú has tenido Una relación Con una relación Con una persona Que tú amas Que ya sea De papá E hijo O relación entre Dos personas Que se aman Entre un esposo Y una esposa Tú ves esto Que no siempre El hecho de que Tú quieres algo Significa que vas a obtener Lo que tú quieres Claro Y demasiadas Muchas veces Pensamos La manera en que Nos acercamos a Dios Nos acercamos a Él Por lo que necesitamos Y si no obtenemos Lo que necesitamos Nos vamos Nos vamos Una relación Unilateral Todo para acá Es por lo que Jesús tiene Y la cuestión Lo increíble Es que Dios Tiene tantas cosas Para darnos Es la realidad Dios quiere darnos Tantas cosas En nuestra vida Pero nosotros Somos los que Muchas veces No estamos disponibles Para recibirlo Y ahí es la parte Donde viene El proceso Todo lo que Dios Tiene para nosotros No pasa En un segundo Claro Tú entender El amor En tu vida Estar en una relación Y amar a una persona No pasa en un momento Tú construyes La relación Y mientras Mientras más Construye la relación Más empiezas A descubrir cosas nuevas Más empiezas A ver cosas Que te llaman la atención Más empiezas A estar más enamorado Más Más En tono Con la otra persona Pero si no Si tienes esta relación En la que Dios solamente Es como un amuleto Solamente es como que Esta cosa En la que tú vas El domingo Te presentas Vas a la misa Y estás ahí Y para ti Eso significa Tener una relación Con Dios En realidad Estás solamente En la superficie De lo que Él quiere Y estando en la superficie Siendo un pez Cuando el agua Viene y se va Termina ahogándote Termina muriéndote Porque tú piensas Que no era lo que querías Pero fue porque nunca Entraste a la profundidad Nunca te diste la oportunidad De seguir yendo profundo Para que te des cuenta Que había mucho más Y esa profundidad De la que hablas Es ¿Tú crees que es a lo que Se refiere Erwin Cuando habla En el proceso? Porque como lo estás Hiciendo acá Es tú quieres a Dios Pero el proceso Que significa Llegar a Dios Que requiere valor Requiere tiempo Requiere mucho de ti Ahí te acabas Alejandro Es el proceso Es lo mismo Que yo me estoy refiriendo Con la profundidad Es ese proceso En el que Tú tienes que estar En cualquier relación Es como cualquier relación O sea Una relación Hablamos de una relación Amorosa ¿No? Porque es cuando Convives más También la laboral Y la amistad Tienes que regar La plantita Todos los días Para que salgan las flores Pero Clavémonos En una amorosa Porque pasas más tiempo Con tu pareja Pero Es lo mismo Para conocer más A tu pareja Para amarla más Para respetarla Y estar cada vez No estar En la etapa Del enamoramiento Donde todo es química Y es que Amarla profundamente Porque ya sabes Quién es Necesitas pasar Tiempo con ella Necesitas pasar Tiempo con ella Y necesitas pasar Tiempo juntos Para que se fortalezca La relación Y con Dios No lo vemos así Es a lo que te refieres Claro ¿No? Lo vemos como un manual De reglas A seguir Que es lo que Lo ha convertido La religión Ha metido a Dios En una caja De reglas Y no es así Es una relación De todos los días Que Que suceda Puertas cerradas Entre él y tú Es la relación Más íntima Que puedes tener Y yo creo que Lo hermoso Y lo increíble De tener una relación Con Dios Es que Nosotros estamos diciendo Que Dios Dios va Dios limita Su amor Hacia ti O sea nosotros El amor de él Está disponible Para ti 100% Desde el momento Uno Desde que tú naciste Somos nosotros Los que nos toca Como seres humanos Descubrir Como nosotros Podemos recibir Cada vez más Y más Su amor Como podemos Abrir nuestro corazón A recibir y a entender Y ver Como que significa Recibir su amor En nuestra vida Y como eso afecta Las cosas que nosotros Hacemos Y como eso Nos ayuda Poder seguir caminando Y seguir luchando Por tener una mejor vida ¿Te parece que contestamos Un par de preguntitas más? Ya Empezamos a cerrar Nos despedimos Y hacemos nuestra cita Para el siguiente capítulo Bueno A lo mejor Creo que mandemos un video A que checar Claro Los tiempos Nuestros tiempos Y nos ponemos de acuerdo Cuando podamos coincidir Pero bueno Será el segundo capítulo De ese grupo ¿No? ¿Ya? El último punto Que habla el libro Que no sé si lo creo Mencionar Y como Para cerrar con esto Además de darle Como unas cositas De acciones prácticas De que hacer Para alcanzar la paz Él abre La última parte Del capítulo Y está súper interesante Es que Parte de poder Luchar y moverte Hacia alcanzar La paz Que tú quieres tener En tu vida Es que tienes que llegar A este punto En el que tú estás Ok O que entiendes Que la vida Va a tener Un momento doloroso Que tú estás Ok Aguantando Persistiendo Y teniendo perseverancia Cuando las cosas No saben Como uno quiere Y él cuenta En el libro Pastor Erwin Hace un año Dos años atrás Lo diagnosticaron Con cáncer Y él habla Y él habla mucho Sobre eso Sobre su historia En este libro Pero una De las cosas Que él habla Es que si tú Quieres encontrar Paz Tienes que saber Que uno Que vas a tener Miedo Pero a la misma Tienes que decir El miedo Es ok Yo no me voy a dejar No voy a limitar Mi vida No voy a limitar La lucha Por tener una mejor vida Porque tengo miedo A fracasar O porque tengo miedo A que me llenan De nuevo Es que La parte de relación Lo pasa tantas veces A final de cuentas Todos queremos Tener una relación Todos soñamos Con tener una persona Que esté con nosotros Es resto de nuestra vida Y aunque soñamos Con eso Todos nos ha pasado Que O la mayoría Nos ha pasado A ti te ha pasado Que tú amaste Y te dejaron caer Te rompieron el corazón Te hicieron sentir Como basura Y tú pensaste Que no había amor Y aunque Y a final de cuentas A lo mejor dijiste Yo nunca me voy a enamorar De nuevo Pero pasó el tiempo Y aunque sabes Que el amor Trae dolor Y trae Trae consecuencias Right Como quiera uno decide Yo quiero seguir Buscando amor No dejo de buscar amor Porque me pasó Algo mal Claro No voy a estar Viviendo De mis experiencias Pasadas Que me han dañado Claro Y al final Lo menciona el libro También O sea es Si ya te rompió En el corazón Si ya tuviste Un fracaso No puedes vivir Con miedo En tu corazón Porque no puede No puede Si hay miedo No puede haber paz Y si hay paz Entonces no hay miedo Es muy distinto Puedes tener paz Y puede haber problemas Claro Tú tienes que Si eres una persona Que estás en comunión Con Dios Que tienes paz Que estás en tu centro No va a haber problemas Y la vida va a ser Color de rosa Para ti Va a ser fácil Es igual La diferencia es que El mundo se puede estar cayendo En tu exterior Puede estar pasando lo peor Y tú Inexplicablemente Para los demás Hay una paz Interna Que de esto habla El camino del guerrero Y esa paz Solo se va a conseguir Con decisión Y es un camino Que uno Uno se tiene que labrar Poco a poco Claro Claro Hay una Un Para concluir Esta parte De la Del paz De la paz Y del miedo Algo que resalté Que me Que me encantó Mira Dice Donde hay paz No hay miedo Donde hay miedo No hay paz La paz Comienza Dentro de nosotros En nuestro corazón Es por eso Que debemos encontrar Que debemos encarar Nuestros miedos Pararnos En nuestro dolor Y caminar Con valentía Hacia la incertidumbre Y misterio De un mejor futuro Fe No importa Donde esté No importa Por qué me está pasando esto Tengo fe Que hay alguien Que me ama Y que está en control De las cosas Que no puedo controlar Porque no más es tener fe Y me levanto Oro Y todos O todos Que va a arreglar Hay cosas que no puedes controlar Hay cosas que le pertenecen A Dios Y déjeselas a él Las cosas que están en ti Haz lo mejor posible Cada día convertirte En un mejor ser humano Y lo que no Suéltalo Y sin miedo De lo que te está pasando ahorita Siempre con la esperanza De que el futuro Va a estar mejor No sabes Cuál va a ser tu futuro Pero si tienes fe Vas a caminar Por un camino En certidumbre Pero con la seguridad Que llegando a ese puerto Llegando del otro lado Vas a estar bien Y si no estás Siguiendo en esta noche Y no estás contento Con la vida Y con la vida Que estás viviendo Con las cosas Que están pasando En tu entorno En tu trabajo En tu escuela En donde sea Todo empieza Con la pequeña decisión De saber Que la paz Que quieres tener Alrededor tuya Empieza aquí adentro Está en tu mano Tú decides Cuál es el corazón Y cuál es la actitud Que tú traes Hacia las cosas Está en tu mano Decir Cuál va a ser Tu corazón Y cuál va a ser Tu postura Hacia la vida Y si Tienes algunos Algunos Porque esto Digamos que en cuestión Teórica Ya lo estamos compartiendo Pero ya para cerrar Que la gente diga Ok Yo soy esa persona Que necesito moverme De la oscuridad En la que estoy No me gusta la vida En que estoy viviendo Y quiero Quiero salir de acá Hoy tomé una decisión ¿Cuáles son algunos Tips prácticos Que Que se podían implementar? Super bueno La primera cosa Y es la razón Por la que estamos Haciendo esto La primera cosa Que tienes que hacer Es que tienes que Compartirlo con alguien Si tú estás Si estás en un momento En tu vida En el que te sientes Deprimido En el que te sientes Que la ansiedad Está tomando control Sobre tu vida Pero si te sientes Estás tratando de controlar Tanto las cosas Que no te permiten Moverte Hacia un mejor futuro Hacia una mejor versión De ti mismo Háblalo con alguien Escríbelos a nosotros Escríbelos Y nosotros estamos lejos O no sea A lo mejor Escribirlo a nosotros Puede ser que no sea La mejor manera Pero encuentra un amigo Alguien que tú confíes Alguien que tú amas Y déjale saber Y rodearte De gente Que te lleve Hacia la luz Gente que te levante No gente que te jale Y gente que te permita Si estás en un hoyo negro Y no sabes Cómo salir de ahí Pues no vayas Con otro que está En el mismo hoyo Nada más a decir Estamos en una situación Muy mendiga Cómo salimos de acá Busca a alguien Que esté fuera de este hoyo Y pídele ayuda Y alguien vas a encontrar Que te dé la mano Y algo bien práctico también Que lo aprendí Del autor de este libro También de Erwin McManus Tienes que encontrar Las cosas Tienes que encontrar Cosas pequeñas Cosas pequeñas Que te traigan vida Y que sean hermosas Yo te aseguro Que lo que sea Que estés pasando En este momento Hay personas Que no tienen Ni la mitad De lo que tú tienes Y estoy seguro Que hay personas Que están pasando Por cosas Más difíciles De lo que tú piensas Que es difícil para ti Y no minimizando Lo que estás pasando Pero a veces Necesitamos tener Un poco de perspectiva En nuestras vidas Y esa perspectiva La encuentras Mirando a las cosas Pequeñas Levantate un día Un poquito más temprano Y mira afuera Y mira cuán hermoso Es el día Mira qué hermoso Es que tiene Alguien que te ama Que tienes una familia Qué hermoso Es que hay un atardecer Que hay flores Que hay edificios Construidos por hombres Cualquier cosa Que sea Que te ayude Unas cosas pequeñas Pequeñas ganancias Que te ayuden A empezar A desarrollar Una narrativa O una conversación Diferente Dentro de ti Si viven cerca del mar Eso lo digo Porque a mi Me preocupé A la playa A la playa Vean una puesta de sol Vean la arena Toque la metan Las patas al mar Y la delicia Y la grandeza Del mundo En el que habitamos Muchas veces Nos quedamos Nosotros ahogados En un vaso de agua Y la decisión Es de nosotros Querer salir de ahí Y las segundas Busquen ayuda Como lo estamos diciendo acá Rodeate de gente Que esté fuera de ese vaso Y de gente Que te va a ayudar A superarte Gente que probablemente Te va a decir las cosas Como son No te va a gustar Pero no te rodees No te rodees De gente que te va a decir Lo que quieras escuchar Y te aplauden Te aplaudan Las tonterías Que puedas cometer Si quieres saber más Próxima semana Compren su libro Ahí está en la vez No pueden seguir En las redes También pueden conseguir Más información Sobre Airman Manos En su Instagram Y también sobre Mosaic En el Instagram De Mosaic M-O-S-A-I-C Para más información I am Carlos Pimentel A mí Ya me siguen Porque están conectados De mi cuenta Y vamos a tratar De antes De la siguiente De la siguiente Conectada Del segundo capítulo Escuchar preguntas Y escoger unas tres O cuatro Y empezar A llevar Esta hora Que vamos a A tener con ustedes Sobre el rumbo Específico De lo que ustedes Quieren escuchar Basados Siempre En lo que está Escrito en este libro Y la semana que viene Puede ser que tengamos Una sorpresa Alguien Quiere agarrar Un momento de ustedes Ah No les diga No les diga No les diga Ya, ya Eso está bueno Eso está bueno Pero hay que ver Una pista Es una amiga Muy querida That's it Sí, hay que invitarla Sí Hay que ver cuándo Ok Estén pendientes Un abrazo Sotaremos un videíto Por ahí pronto Mi bro y yo Con nuestra invitada Platicando El siguiente capítulo El dos Y compartiendo Con ustedes Gracias por conectarse Los amamos Ay Hay que parar Esto Lo harán No olvides Suscribirte Dejar tu comentario Y darle me gusta Al video Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!